¿Hubo alguna novedad en lo que viste ayer, en lo que pudimos ver ayer en las intervenciones, en las reuniones previas entre los distintos representantes del bloque? En lo sustantivo creo que no, es decir, ocurrió digamos una escenificación de dos relatos distintos sobre la situación del bloque y bueno, quizás hay dos episodios que son concretos, que Uruguay de algún modo hizo casi contemporánea la presentación de su nota de adición al acuerdo transpacífico en los alrededores de la cumbre, eso tuvo una respuesta de funcionarios del Grupo Mercado Común en un tono bastante duro, creo que eso tuvo algo de sobreactuación del diplomático brasilero en particular, porque él viene de un gobierno, este gobierno digamos de Brasil claramente en relación a esta posición de Uruguay tuvo un aval implícito y en algunos casos totalmente explícito en el sentido de que eso estaba alineado con lo que Brasil está haciendo, digamos, y Brasil realmente está cambiando, yo creo que el discurso demorado de ayer también lo expresa, lo que pasa es que sobre ese cambio hay un signo de interrogación porque estamos en una transición, entonces el diplomático del gobierno actual hizo algo más pensando en el que viene y cómo le va a tocar, entonces eso en cierta medida desplegó. En la misma cumbre no es noticia, siempre es noticia que el hombre muerda al perro, dijera ayer el presidente, pero en la misma cumbre de ayer quien iba por el Ministerio de Economía de Brasil dijo que ellos no habían sido consultados respecto a... ¿A las declaraciones que iba a dar? No, a ese documento del Grupo Mercado Común firmado por los diplomáticos y que lo que estaba haciendo Uruguay era lo que le correspondía y estaba bien que lo hiciera. De todas formas, vos lo decías recién, en realidad quizás esa declaración y la posición que llevó ese diplomático brasileño está más alineada con la posición que va a terminar teniendo Brasil en poco tiempo, ¿no? No quiere decir que sea... No sabemos, ¿no? Yo creo que no sabemos. Vos tenés dudas al respecto. Yo tengo dudas por varias razones, creo que hay hechos que han ocurrido, por ejemplo, creo que Brasil en este momento está en un gobierno de coalición, ese gobierno de coalición va a ser un balance de posiciones distintas. Recientemente estuvo el episodio de la presidencia del BID, en donde Brasil, de hecho, el gobierno que viene apoyó la presidencia del candidato brasilero propuesto por Guedes. Hubo una interna, en ese caso, también en el gobierno de Brasil. Y creo que, por otra parte, Lula aparece en mente al primer presidente que va a haber antes de asumir, va a ser a Biden. Entonces, un poco la retórica envejecida de Amorín respecto a una Sur 2 y volver a eso que hizo Brasil, que tanto daño le hizo a la región y tanto daño le hizo a sí misma, no creo que esté en las prioridades del gobierno de Lula. Yo creo que el gobierno de Lula sí tiene una prioridad respecto al tema de la distribución del ingreso y eso va a ser algo que Lula no va a conceder. Pero en todo el resto yo creo que va a ser lo que es un político con un gran pragmatismo. ¿Qué peso tiene este argumento que recurrentemente escuchamos en la Argentina? Argentina, ayer en el presidente, anteayer en Cafiero, el canciller de ese país, en que hay que cumplir las normas del Mercosur cuando Argentina particularmente de manera sistemática las ha violado para favorecer la economía interna de su país, cuando eso incluso iba también en detrimento de, por ejemplo, la economía del Uruguay. Sí, sí, bueno, eso ya es algo que nosotros sabemos, es un poco esa retórica del Mercosur. Pero aparte, estamos en el 2022, ¿no? Disculpen que sea un poco autorreferencial, pero hace casi 20 años que yo estaba sentado ahí en el sector de asesoría técnica del Mercosur cuando este se creó y es como el Mercosur cada vez más parecido a sí mismo y cada vez más, no sé, a mí me hace acordar, es horrible lo que voy a decir, pero me hace acordar a la parodia de Caseros, ¿no? A la conversión de Batman del Mercosur. Es terrible, ¿no? Porque ahí hay mucha energía negociadora, hay mucha gente, hay muchos países, es decir, aparte de los países miembros del Mercosur, hay mucha otra diplomacia que se está moviendo y hay un conjunto de energía y de asignación de recursos que es agua que queremos agarrar así, que se nos va de las manos y repetimos y repetimos la fórmula, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión, más allá del Uruguay y de este episodio y de toda la región, es una cuestión terrible, ¿no? Porque lo que ha ocurrido es que no hay liderazgos claros respecto a qué hacer con la integración, hay un déficit enorme y esto ha quedado en manos de unas agencias de gobiernos que lo único que le han dicho es mantener a bicicleta andando, sigan dándole y esas son las diplomacias. Pero ¿esto puede cambiar? Con lo que vos decías recién sobre Brasil, si Brasil modifica esta postura, si el gobierno de Lula es más abierto y se acerca a Uruguay en ese sentido, ¿puede moverse un poco esa estabilidad, digamos, por lo menos de discurso? A ver, este es un tema general que va más allá del Uruguay. Yo creo que el Uruguay en el caso con Brasil debe... Está claramente que el obstáculo para lo que quiere hacer Uruguay ahora está vinculado con la relación bilateral con Brasil. Y les voy a decir algo que no se dice comúnmente. Si Uruguay mañana se va del Mercosur, los obstáculos que tendría para firmar acuerdos con terceros no cambiarían. Esto no es un tema normativo legal del Tratado de Asunción. Eso es un disfraz. Lo que hemos escuchado ayer es un disfraz. Porque, a ver, hoy, no como anuncio, el arancel externo común tiene tres niveles distintos, aparte de todas las perforaciones y excepciones. Brasil lo bajó un 20%, Uruguay lo bajó un 10% y Argentina y Paraguay no lo tocaron. Ese tendría que ser. En un proceso de integración serio... Como decía, gustillo de común no tiene nada. Entonces, ese debería haber sido el tema, digamos, del día de ayer. Luego, Mourao, en su exposición, siguió hablando de que lo que hay que hacer es perfeccionar el régimen de origen. Esto es una cosa muy técnica, ¿no? Pero es lo que revela que esto no es una unión aduanera. Las zonas de libre comercio funcionan con origen, con un régimen de origen que certifica que los bienes que circulan y que están beneficiados de la preferencia son originarios. Las uniones aduaneras funcionan sin origen. En la Unión Europea, el Tratado de Roma del 57, donde decidieron ser una unión aduanera, en los 70 prohibieron los certificados de origen porque son una traba al comercio. ¿Por qué? Porque si uno es una unión aduanera y tiene una política comercial común, es una nación comercial. Y si es una nación comercial, cualquier producto y cualquier transformación o cualquier actividad económica, de cualquier grado, puede libre circular adentro de la unión. A todas similitudes es lo mismo que un país, ¿no? De Florida a Canelones, de Caneloles hasta Corenbo. Eso no ocurre en el Mercosur, ni va a ocurrir nunca. Es decir, definitivamente, y ese es el único racional técnico de que tengamos la restricción de hacer acuerdos comunes con terceros. No hay otro. Si llegara a escalar este conflicto en términos normativos, si fuéramos a Olivos, fuéramos al sistema de controversias de Paraguay, eso debería escalar a Ginebra porque los acuerdos comerciales preferenciales funcionan adentro de las reglas del comercio internacional. Y a todas luces, cualquier examen internacional sobre el Mercosur que vengan de otro lado, definitivamente va a decir que esto no es una unión aduanera. Ni siquiera calificamos como zona de libre comercio. Entonces, esta discusión no tiene sentido. ¿Por qué Uruguay tendría el mismo problema? Porque un tercero que va a hacer un acuerdo con Uruguay, lo que piensa es en el costo Brasil de hacer ese acuerdo con Uruguay. Entonces, si nosotros sí o sí, la estrategia dominante del Uruguay es tener un bilateralismo particular, cuidado, complejo y sutil, en donde tenemos que negociar con los brasileros para que el tercero realmente quiera hacer el acuerdo con nosotros. O sea, no es de índole jurídico dentro de la normativa del Mercosur, tiene que ver con factores políticos y cómo lleves a Brasil o no a tus intereses. Tiene que ver con que esta es una economía continental que a todo el mundo le preocupa y que, por otra parte, el tema no es de comercio, el tema es de inversión. ¿Qué es lo que no quiere Brasil o cuál es el miedo que tiene Brasil? Que Uruguay consiga un acceso al mundo distinto, con condiciones distintas y que empiece a ser un atractor de inversiones relevante, incluso de inversiones brasileras. Ahora, Marcelo... Eso es lo que hay, eso es lo que sustantivamente se tiene que discutir, eso es esencialmente bilateral entre Uruguay y Brasil y lamentablemente estamos en estas circunstancias en el Mercosur y eso está fuera de nuestro control. Nosotros estamos fuera del control de lo que pasa en Argentina. Es decir, que es un país que ustedes saben cómo está. ¿Sabés qué? En estos días tuve la oportunidad de poder hablar con personas muy allegadas a la Cancillería de Argentina y me transmitían que en realidad ellos no tienen tanto temor. Que lo que sienten es que la calle, y lo comparaban, volviendo a estas metáforas futboleras, con la calle, a la calle lo comparaban con Suárez, que llora y grita desde el banco y después no concreta ningún gol. ¿Vos pensás que esto sería una mera voluntad que hace la calle expresión de intenciones y no se va a concretar nada? Con el ejemplo que pusieron, no sé si saben algo de política internacional, no saben nada de fútbol, ¿no? Hablaban del Mundial concretamente. Sí, yo qué sé. La credibilidad de los funcionarios argentinos hoy no tiene un precio alto. Digo, digan lo que digan. Es decir, me parece como que... A ver, otra cosa. Quizás es un poco antigüedad mía en términos de generación. Me choca. Eso sí que es una cosa que cambió. Es que en las cumbres los presidentes usan un lenguaje, algunos de ellos, ¿no? Un lenguaje coloquial. Y quizás para que, como eso se televisa, sea un tema de ciudadanía, para que el conjunto entienda. Pero yo creo que degrada un poco la investidura de presidentes en el ámbito en que están, ¿no? En donde creo que se pueden decir estrictamente las mismas cosas, porque esas metáforas siempre son muy confusas, ¿no? Por supuesto que esto no fue en una... Bueno, es que Uruguay no puede concretar el gol básicamente por lo que acabo de decir antes. Es el costo Brasil de hacer un acuerdo con Uruguay. Hasta tanto cualquiera piense que la represalia en el mercado brasileño va a ser lo suficientemente alta, las eventuales ganancias que pueda tener por hacer un acuerdo con Uruguay, por estar en el Mercosur, estar en esta base, o por idiosincrasias propias del Uruguay, que son de interés, no nos saquemos mérito, no lo va a hacer justamente por eso. O sea, en un horizonte de corto o mediano plazo no vamos a tener firmado un TLC con ningún otro país. No, no dije eso. Lo que dije es que para que eso ocurra, nosotros tenemos que... Algo que hizo este gobierno, en parte, con el gobierno brasileño durante este periodo, quizás no de manera continua y permanente y con la evidencia de que tenía que hacer eso, no se hizo tanto desde la Cancillería, se hizo más desde el Ministerio de Economía, en donde tuvimos logros importantes con Brasil en este periodo, el cambio en el AC2, por ejemplo, en el Acuerdo de Complementación Económica Bilateral entre Uruguay y Brasil, la posibilidad de marcar origen en zonas francas, en fin. Uruguay hizo avances con Brasil. Y creo que eso es clave, eso es como un paso imprescindible para que estos acuerdos tengan verosimilitud. El tema es que estos acuerdos hoy no tienen verosimilitud, están lejos de tenerla. El día que la tengan va a tener muchísimas, va a ser un cambio drástico, de ruptura. Como va a ser un cambio de ruptura, por eso es que existe esa enorme prevención, porque lo que está detrás es una estructura proteccionista terriblemente dura de las dos economías emergentes más protegidas del planeta que son Argentina y Brasil. Esa es la razón estructural de todo lo que vemos. El resto es disfraces... Viru, viru para la tribuna. Exactamente. A propósito de eso y ampliando un poco el foco, vos decías hace 20 años que de alguna forma venís viendo cómo el Mercosur se va apareciendo cada vez más a sí mismo. Pero ayer lo que decía Alberto Fernández es, en realidad el mundo cambió, se lo decía, la interpretación que estaba haciendo el presidente de la calle POU no era la que él tenía, porque después de la pandemia, después de la guerra, se entendía que el mundo está volviendo de alguna forma al proteccionismo y que entonces tenían que volver al discurso de refugiarse en la región, que en definitiva es lo único cierto. No lo decía así, pero más o menos lo planteaba así Alberto Fernández. Vos de esa visión ya más geopolítica, ¿qué pensás? Antes se decía que personas de cultura solapera, que son los que leen las solapas de los libros, ahora yo creo que hay una cultura que no es ni solapera, que eventualmente lee mensajes cortos de Twitter. Hay un gran economista que le llama a esa visión la desglobalización perezosa, que lo que hace es mirar tres o cuatro cifras y a partir de ahí sacar una conclusión. Definitivamente creo que eso no es así, es falso. Es decir, en el mundo lo que ha ocurrido y lo que va a seguir ocurriendo es que lo que manda el comercio internacional son los costos de comercio. Y los costos de comercio secularmente vienen cayendo, de una manera importante. Al caer los costos de comercio se incentivan los incentivos al intercambio. Y la liberalización intrarregional dentro de una región y la extrarregional, si uno mira para atrás, han estado totalmente alineadas. Es decir, los países que más se abrieron regionalmente son los que más se abrieron hacia afuera. Sin lugar a dudas, el lugar en donde existe más integración regional en América Latina es Centroamérica. Y Centroamérica catapultó su integración regional con el CAFTA, con el acuerdo con Estados Unidos y República Dominicana, y con el acuerdo con la Unión Europea y después los acuerdos que siguieron con el Pacífico. Esa es, a todas luces, una falsa oposición. No son procesos sustitutos, son procesos totalmente complementarios. Y ese, me hizo acordar, pobre Preich, ¿no? Si regaciera esto de volver a la sustitución de importaciones en el 2022, digamos, no creo que sea de recibo. Una cosa distinta es lo que mezcló, digamos, en esa retórica del presidente argentino, es el tema de lo que en jerga se conoce como el reajoring, que es que algunas cadenas, algunas cadenas, están buscando plataformas de fragmentación más cercanas a la región como un mecanismo de seguro. Pero este es un proceso que no es consecuencia de la pandemia y de la guerra. Es un proceso que ya venía ocurriendo y que está ocurriendo desde hace mucho tiempo en el sudeste asiático. Y que uno de los que lo ha liderado, entre otras partes, es China. Pero bueno. Otra de las cosas que estuvo sobre la mesa fue nuevamente la intención de vincular los bloques, Mercosur, Unión Europea. Y a veces, capaz que es una sensación personal, pero siento como que estamos todo el tiempo hablando de los dos bloques negociando y es algo que nunca se concreta, y pasan los años y nunca se concreta. Yo creo que ahí hay culpable, que es la Unión Europea, ¿no? Porque la Unión Europea, sin lugar a dudas, y la Comisión Europea en particular, es la burocracia internacional que maneja la tecnología de la integración con mayor refinamiento, ¿no? Es decir, es la estructura institucional más poderosa. Y lo que han hecho con nosotros es realmente una cosa increíble. La Unión Europea nunca quiso terminar un acuerdo con el Mercosur. Lo único que quiso fue negociarlo. Yo he pasado toda mi vida profesional, hasta que me he jubilado, estudiando el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Es a todas luces. No sé cómo a nadie se le cae la cara de decirlo, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de quedar sola en la etapa de negociación? ¿De Uruguay? ¿Cuál ha sido la ventaja? Recién marcabas que el impulso que tenía o el interés de la Unión Europea en realidad era simplemente negociar y no concretar. ¿Cuál es el móvil para hacer eso? Claro, porque el problema que tiene la Unión Europea es que... Pensá la pregunta al revés. ¿Cuál ha sido el incentivo que ha tenido la Unión Europea a firmar acuerdos preferenciales de comercio con el resto de los países de América Latina? Ha sido una posición totalmente reactiva. Lo ha hecho para no perder preferencias con Estados Unidos. Cada vez que Estados Unidos hizo un acuerdo, todos, ¿eh? México, Centroamérica, Chile, Colombia, Perú. Después salieron. ¿Qué hizo la Unión Europea con los países andinos? Quiso negociar como nosotros en bloque. Era imposible. A todas luces imposible. ¿Qué hizo? Bilateralizó el acuerdo. Hizo uno con Colombia, otro con Ecuador y otro con Perú. Es lo que yo digo hace más de una década que es la única salida que tiene el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Obviamente lo digo, pero no se registra. Conclusión, el acuerdo no sale. Pero en este caso yo creo que la responsabilidad es de la Unión Europea. Y a todas luces... Es decir, que la Unión Europea está tranquila porque esta es una plataforma protegida que no comparte preferencias con nadie. Si mañana Brasil hace un acuerdo con Estados Unidos, al otro día se olvidaron del medio ambiente. O sea que desde tu análisis, este TLC va a seguir naufragando por más tiempo. Definitivamente, sí. No hay nada que... Es decir, ahora fíjate tú que Alberto Fernández está diciendo que hay que renegociarlo por la industria automotriz, que por cierto no está dentro del Mercosur. Eso es un problema de Argentina. Es decir, el sector automotriz no está en libre comercio en el Mercosur. Y si había algo bueno que tenía el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur es que lograba construir una zona de libre comercio dentro del Mercosur, en el sector automotriz. Es decir, ahí se ve cómo los acuerdos con terceros cambian los patrones regionales. Porque aparte, cuando uno hace un acuerdo con terceros, cambia su política comercial. Si Uruguay entrara al Transpacífico, cambiaría muchas cosas que le servirían a nuestros vecinos. Definitivamente, no todos los cambios que se hacen en un acuerdo comercial son sobre bases preferenciales. Sino que básicamente hoy la consigna en materia de reglas de comercio es la transparencia. Y las políticas comerciales de los países por definición son opacas. ¿Y cómo se presentaría el escenario de imaginar no a Uruguay, sino al bloque de Mercosur entrando en la alianza transpacífica, en el acuerdo? Lo que pasa es que... O es inviable imaginar eso. No es que es estructuralmente imposible porque es un acuerdo plurilateral en donde los países entran de a uno. Es como pensar que vas a entrar a... No sé. No creo que ni siquiera esté planteado. No hay forma de negociarlo en bloque. No. Lo que los países pueden hacer, lo que está a la mano de lo que hay que hacer si sinceráramos y habláramos en serio y no nos entreveráramos en la retórica, en la diplomacia de cálculo e incluso a veces en la política doméstica y se tomara en serio este tema, es que lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer que está dentro de la verosimilitud de las capacidades que tenemos es armonizar nuestra política comercial. Como hacen los países de la Asociación Europea de Libre Comercio en Europa. En Europa hay dos grandes asociaciones, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. Esos países negocian con terceros de forma independiente, pero armonizan. Siempre van juntos y cada uno... Que esa parte por otra parte es lo que el Mercosur siempre ha hecho. Si el acuerdo común es con terceros, no tenemos. Esos que dicen no existen. Solamente hay dos, con Chile y con Bolivia. El resto de los acuerdos son sobre bases bilaterales. De facto es lo que hacemos. Entonces eso, sincerarlo y generar una tecnología adecuada. Lo mismo con respecto a la ganancia del externo. Y afrontar la verdadera agenda de la integración, que es la agenda de la integración regional. Los bienes públicos regionales, los temas de frontera, los controles integrados, los movimientos de personas, el libre comercio en el comercio interregional, la ratificación del protocolo de facilitación de comercio que tenemos hace tres años y que no internalizamos. ¿Y qué pasa que hay tanta incompetencia? ¿Cuáles son los puntos que quiere discutir Argentina cuando habla de trabajar sobre las asimetrías del bloque? Eso para mí es como decir, a ver, ¿qué es asimetría? Los países, hay grandes y chicos y ricos y pobres, básicamente, ¿no? Es decir, esas son dimensiones de las asimetrías, los per cápitas. Hoy el per cápita más alto del Mercosur debe ser el de Uruguay, ¿no? Es el país más chico, en población, por lo menos. En producto, no. Definitivamente, no. Yo creo que eso es una manera de decir, los países grandes tendremos alguna capacidad de dar alguna transferencia a través de FOSEN para que ustedes se queden callados. Yo creo que a todas las luces lo veo un comentario insultante, ¿no? O sea, como una especie de soborno o de chantaje. Sí, y de decir que, de ponerse en un escalón en donde un país que tiene un 100% de inflación, 40% sobre línea de progresa, que está a meses de caer de nuevamente en un default, que no tiene reservas en el Banco Central, que persigue a los dólares. Digo, hablemos en serio, ¿no? Es decir, ¿qué capacidad puede tener Argentina de enfocar una política de asimetría tal como la que se enfoca, por ejemplo, en la Unión Europea respecto a las regiones más atrasadas? Ahí están Alemania y Francia. Digo, hay que tener músculo para hacer eso. Entre otras cosas, eso no es factible en el Mercosur porque el más grande no es el más rico. Definitivamente, la agenda distributiva que tiene Brasil, que es el país más grande, tiene que ser doméstica. No puede ponerse, no tiene el lujo de poder hacer un esquema, ¿se entiende? Sí, sí, está clarísimo. Todo totalmente distinto, por ejemplo, es en Sudáfrica, ¿no? En la Sácula, otra Unión Habanera paradigmática del planeta. En ese caso, el más grande es el más rico. Entonces, cuando el más grande es el más rico, los pequeños pueden... Eso es otro mecanismo de alineamiento, ¿no? Bien. Muy interesante. Marcel Bayán, docente de la Universidad de la República, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo siento que vos vivís en una especie de déjà vu, ¿no? Donde cada tanto volvés a revivir este tipo de entrevistas. Y ustedes, aparte, me hacen hacer algo que hace mucho que no hacía. La verdad que es un gusto que me inviten, ¿no? Pero escuché la cumbre, ¿viste? Lo cual para mí es un disgusto adicional. Es un disgusto adicional. Habías colgado esos botines. Bueno, muchísimas gracias por ese esfuerzo. Hacemos una...